¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les voy a mostrar cómo organizar mis piezas con las nuevas gavetas. Ya anteriormente les he mostrado un video de las gavetas que había comprado y ahora las otras, bueno, la nueva forma de organizarlas. También hice otro video donde ya les había mostrado cómo organizar, bueno, cómo tenía organizadas mis piezas, así que este es uno nuevo y espero que les guste. Al final estos dos videos van a estar ahí al final del video para que los puedan ver si es que no los han visto y bueno, comencemos, pasemos de este lado. Y bueno amigos, aquí quedan las dos cajas como les había mencionado en otro video, se pueden encima, entonces están una arriba de la otra y como los acomodé con piezas muy sencillas, hasta que arriba me sobró este espacio, entonces puse lo que viene siendo un poquito de plantitas, plantas, accesorios, herramientas, espadas igual y cosas que trajeran impresiones y cabellitos, ¿no? Ya después puertas, puse algunas paredes, cosas así, ¿no? Ladrillitos, en una parte sí fue más específico, puras llantitas, de esas piezas para supletar o los volantes o cosas así y de ahí cosas que fueran relacionadas con esas piezas. Después también por ejemplo tuve estas piezas que son para una sola... paralizar, se me fue su nombre. Después de estas otras que hasta las organice más específicamente, así de... vamos a ponerlas más pegaditas todavía para que sea más fácil buscarlas, los cubitos igual y por ejemplo aquí puse puras que estén parecidas, que son para sujetar, entonces puse todas estas piezas aquí juntas y de ahí fuera ya son similares, ¿no? Algunas piezas, después en la otra de acá puse igual piezas que tengo, buen, pero están ahí relacionadas, por ejemplo aquí arriba puras triangulares, ahí de rápido nada más, y por ejemplo acá abajo ya puse cubos, pero de estos que sé que tengo pocos, pero tienen cierta función o ciertas características, entonces es como las voy juntando, busco que tengan algunas características muy parecidas y que si se dan cuenta, estos de acá arriba traen un plastiquito, este trae un plástico, entonces nada más traían 16 plásticos y fue así de no me alcanzó, entonces vamos a dividirlo, le puse un cartón y también tenemos más piezas por acá, casi todas son similares, si se dan cuenta aquí están puras de un bloque, como estas, aquí están ya de dos bloques, de diferente tamaño, por ejemplo estas tienen algún movimiento o algo así, estas tienen texturas y por ejemplo acá ya tengo de estas que son para soportar en los costados, de estas piezas de dos, aquí ya van con rejitas, de tres, más alargadas, cosas así, ustedes acomodenlas conforme tengan las piezas, por ejemplo aquí tengo separadores, acá tengo piezas para los coches, más de estas piezas, más y más, y así, entonces al final tuve que poner en estas nuevas cajas organizadoras todo lo que son piezas que sé que tengo algunas cuantas muy similares y ahí las puse, después en esta cajita que habíamos visto que tenía piezas ya al final quedó vacía, se quedó sin nada, aquí en la parte de arriba como tiene suficiente espacio puse algunas piezas aquí para exhibirlas como un Hulk, un Batman, ese personaje, algunos de Playmobil y una impresión en 3D y bueno, después aquí en este cajón puse las motos que así se habían quedado, así las dejé prácticamente, después unas bases, que hicieron llantas, más llantas de otro tamaño, de estas piezas que sé que, por ejemplo, no las puse acá porque sé que estas son muy clásicas y van a ir creciendo poco a poco, después estas otras que también son bastantes y estas que crecen sin duda, entonces después puse estas otras, más piezas largas, más piezas y por ejemplo acá puse cosas del tren específicamente, y cosas para carros y cosas, que puse acá arriba, abajo, ah, piezas más grandes, pero está atorado, después acá tenemos estas piezas que ahí se quedaron en su lugar este se quedó vacío porque alcanzó el espacio, más técnico, más técnico de estas piezas que igual son clásicas y entonces van creciendo con el tiempo entonces esas las dejé en un cajón exclusivo, estas que son de 4 igual, ahí las dejé en su cajón estas igual, ahí son alargadas, piezas triangulares y puras cajitas de aquí para organizar, bueno, cajas más que las, nada menos después hasta acá arriba acomodé las estampitas de este lado, y acomodé los cubos que estos igual crecen, y acomodé estas de acá que son de 4 nada más estas de 6, esas piezas se quedaron igual ahí en su lugar, piezas de 2x2 y de 6x2, y después de este lado puse lo del tren y en esta de acá puse la batería del tren, después más bases de 6x4, de 4x4, este prácticamente de puras bases y de este lado tenemos igual más bases, y más piezas con alguna forma, y finalmente vidrios para autos de este lado, en este cajón de acá en este cajón tenemos, metí este cajón porque ya lo vacié con los accesorios que tenía adentro los coloqué en la nueva caja organizadora, entonces ya no tienen espacio y acá igual vacié estos, y entonces después de que vacié estos ya va a quedar más libre, ¿no? y en la caja de hasta acá abajo guardo construcciones en las que estoy trabajando, ¿no? y listo, eso sería la nueva forma en la que quedaron organizadas las piezas y bueno amiguitos, así organizé mis piezas, así quedaron al final, fue la mejor opción un poco tardado, aproximadamente como 2 días organizando, porque primero las tuve que clasificar algunas piezas tenían polvo y cosas así, y pues también no lo hice yo solito, igual me ayudaron entonces, así como mi novio que está atrás de la cámara, que es quien me ayuda también me ayudó a clasificarlas y a limpiarlas, porque no nada más fue eso aproveché para limpiar las cajoneras y todo, entonces lo desarme todo entonces, ¡ay! ya había un reguero de piezas por todos lados, es tardado entonces, espero que también tengan el tiempo y la disciplina para tener organizadas todas sus piezas, ¿no? y bueno, así quedaron, comentenme si les gustó cómo quedaron organizadas las piezas algunas sugerencias, comentarios, yo les di algún tip, por ejemplo el de meter los cartoncitos allá a la mitad para que se dupliquen los espacios porque en ocasiones no tenemos muchas piezas de la misma forma entonces hay que agarrar y juntarlas con unas piezas que sean muy similares entonces, la división con el cartoncito de volada, ¿no? ahí es un poquito tardado porque hay que cortarlos, darle su forma para que puedan entrar bien en la caja y ya y de ahí en fuera, pues de preferencia, mi otro tip es invertir en un mismo tipo de cajas si se dan cuenta, que por ejemplo, aquí sí, por favor, te puedes hacer un poquito ahí está si se dan cuenta, esta caja y estas son muy similares al igual que esta de acá entonces me di la oportunidad de agarrar y mezclar esta última caja entonces tiene dos cajas de esta en este, dos cajas de ese en ese y también este, ya no tenemos otra pieza de estas porque ya los encimé así que todo quedó muy similar y se ve igualito al igual que este, que está todo encima, del mismo tamaño y mismas dimensiones entonces cuadran entonces las piezas cuadran y, bueno, las cajas cuadran y se pueden encimar y nos da ese efecto que se vea organizado y es fácil de trabajar y bueno amiguitos, eso sería todo por este video, espero que les haya gustado si les gustó comenten, denle like, suscríbanse y no olviden compartirlo con algún compañero o amigo que les guste el eco yo soy de Charly Brick y nos vemos en un próximo video Chau!